Vivaldi no Pavarotti Vivaldi no Pavarotti Buena Matías Macan en el nuevo proyecto Hay que andar Vivaldi Vivaldi no Pavarotti Vivaldi no Pavarotti ELEMENTO QUE ESTAMOS SONANDO EN ROBBIE DE MENICILLA ELEMENTO, APOYANDO AL RAP MENICILLA Saludos hermano, el ELEMENTO Desde siempre apoyando aca De los dos miles estamos haciendo hip-hop Aca apoyando el último tema Que es el disco, una bomba hermano Pura lírica, calle, toda la banda que suele Y para que los cabros chivas Abiertan como hace esta bola A los kites Este dedo para los kites Bienvenido a VIVA EL DINO PAPAROTTI Es la real rapa Y sale como aguja escalada El terror de todos los que fueron y se escapan Para surgir no hay que estar chupando patas Ni ser tan hardcore con polvo en las ñatas Ahí la contra, otra forma de ver Que la cosa se mueve de forma que no puedes verle Así fuerte es tener que ponerle Y no de la forma que tienen para afunarse Que acaba de entrar denigrante Y son cantantes que parten como de un fante El espectáculo y el arte El dinero y el pelaje No son parte de este perraje Tanto me dicen que yo son vivo Que andan al filo bandido Y el espejo me dice que son unos críos Que deben salir del vacío Tanto me dicen que yo son vivo Que andan al filo bandido Y el espejo me dice que son unos críos Que deben salir del vacío Otra corta cuenta como un premio Se salvó en el momento más serio El no entiende que la vida es más corta Que el corte que le propinan como deporte Son los ojos más dolorosos y es contagioso Matar a gente con fin es ambicioso Es costoso pero ya no tiene fin A poca edad duela más que un volantín Y es culpa tuya y es culpa mía El no poder entregar un mensaje de real Ya no hay día que no haya una bala Y el que dispara que nunca muestre la cara Y quien me la repara cuando muere mi gente Y cuando muere pura gente inocente Ya no me da pa pensar como ustedes Críos de mierda que ya no tienen bienes Tanto me dicen que ellos son críos Que andan al filo bandido Y el espejo me dice que son unos críos Que deben salir del vacío Tanto me dicen que ellos son críos Que andan al filo bandido Y el espejo me dicen que son unos críos Que deben salir del vacío Uno quiere no más Uno quiere engambiar Uno quiere rehabilitar Pa' dejarla volar Pero es difícil así Si no tiene ni un medio Eso es lo serio O no tener remedio Un tío es quizás algo que no quiere ser Pero no va a poder Todos lo quieren joder Ya no hay tiempo Tiene que salir por lo suyo ¿Qué? Por un murmullo Ataco y destruyo Ya vamos con apuro Nadie anda tranquilo Que por un kilo Mueren los vecinos Sangre pa'l vampiro Pa' que disfrute un rato Que le chorree hasta los zapatos Con voz y plato Para hacer algo distinto Con esos chicos Que perdieron el instinto De entender, de jugar, de crecer De poder ver lo que otros no ven Tanto me dicen que ellos son críos Que andan al filo bandido Y el espejo me dice que son unos críos Que deben salir del vacío Tanto me dicen que ellos son críos Que andan al filo bandido Y el espejo me dicen que son unos críos Que deben salir del vacío Tanto me dicen que ellos son críos Que andan al filo bandido Y el espejo me dice que son unos críos que deben salir del vacío Tanto me dicen que ellos son víos que andan al filo bandío Y el espejo me dice que son unos críos que deben salir del vacío En Melipilla una balacera que terminó con uno de los delincuentes a venir Una persona fallecida, otras seis heridas de diversa configuración Dejó una balacera registrada en la tarde de este domingo En el pasaje Yeu Yeu de la población Los Lagos de nuestra ciudad Dos personas resultaron lesionadas a Val en un confuso incidente registrado En el sector norponiente de la ciudad de Melipilla Entender que hacer rap es más difícil que tener la métrica O letra más bonita rítmica El cuco máximo, falsos soniscos del plástico Sabrán que en Meli no hay básicos Yo no comprendo la transformación del hip hop Quieren moverlo pa' seguir vendiendo La ropa y percha nunca fueron de esto En el infierno van los raperos tiernos Como la roca que rompe el vidrio Como el hacha que vuela en banco Como el tiempo me muestra el ciclo Como yo quiero que sea el canto Entenderá que no es para la Que el tiempo me ampara Que yo ya deje mi marca en la rama Yo no te hablo de vieja escuela y cosas raras Yo te hablo del hip hop lo que siento y lo que apañan Yo no creo en la evolución de esta música La forma es única, lo otro solo intoxica Hipócrita critica y no se mueven Están pegados en los sueños que ellos quieren Pero no quieren, solo me entretienen Quieren tener lo que otros ya tienen No muestren cara ni gana de querer fama La lana en el rap no es de habla hispana Como la roca que rompe el vidrio Como el hacha que vuela en banco Como el tiempo me muestra el ciclo Como yo quiero que sea el canto Un práctico rap mágico es lo que practico Sigo vivo pa' enseñar lo que he aprendido Mosquitos molestosos son famosos Y muestran caretas de que son asombrosos No me verán jamás con cochinos lucros Esto no es pa' llenarse los bolsillos Si idiota no, fantasía es con el rap Amor al arte, esa es la fase Como la roca que rompe el vidrio Como el hacha que vuela en banco Como el tiempo me muestra el ciclo Como yo quiero que sea el canto Como la roca que rompe el vidrio Como el hacha que vuela en banco Como el tiempo me muestra el ciclo Como yo quiero que sea el canto Bomba Vivaldi no paparotti Don Elem 2014 Como yo quiero Llámalo barrio Llámalo estricto es donde mi pasaje es varios simultáneos Este fue donde crecí, donde aprendí Que es una lucha por vivir Es un lugar que ya mojaron que no sea lo pa' mí Aquí crecí Aquí aprendí a ser MC Aquí en la calle me enseñó lo difícil que es seguir Y que hay de ti Es lo que viviste aquí Somos hermanos y aprendiste de la misma Doña escrito y es por ti Quizás mañana sea por mí Quizás yo deje de escribir el día en que dejen de mentir Porque es así Eso pregúntatelo a ti La libertad no llegará Si es que nunca partí Una firma la estampo Bajo de mis zapatos Me tomo solo un rato Caminar sobre lo bajo Uno come y cuanto Que en esto son astutos El resto por iluso que se pega a los trucos Uno con lo suyo Y el resto lo apunto Son esas carnadas que se comerán los brutos Me salgo y masacro a toda esa rata Que se come lo dulce cuando rompo la piñata Ya no le queda flaca de tanto comer chaca Ya no le queda encía por chupar en las dos gatas La llega bajo conmigo y rompe su vitrina Cuando me ve pasar que ellos cierran su cortina Está de más vigil, está de más huir Está de más hablar de más nadie te la ha comprado Si se inspiran en la tele que ven No tienen la calle que hay bajo mis pies Yo voy al cien por cien poniendo todo el set Caigo y me hace crecer Vuelvo a fortalecer Siempre voy a creer Que el rap representa a toda mi gente Es el MC Sol Rojo pa' que todos se pongan vio' Que lo he vivido, que lo escribió Lo transmitio, yo lo he sentido En mi generación un rapero concha de tu madre Orgulloso por montones No me amainan, no Probablemente hermano, este será un gran paso Seis pasos me alejan de andar en los fracasos Yo sé que el tongo de la vida es el gran problema De que no se entrena pa' darle el esquema Así como tú sigues la misma escuela La escuela interna que no se desmante La TVN en quecle y el abuso es más fuerte Que se endinerte pa' meterte en la corriente Que si más tú ofreces, más yo compro Que con la promo nos reímos de los tontos Soy un sorbo de agua manipulado entero Que este el embustero que te mata por dinero Que la mitad de lo que se habla son mentiras Y la otra mitad respira por su vida Yo no me jodo por llevados a los altos bandos No me cobre, hombre, por tu lado Cuántos han robado Yo no me jodo por llevados a los altos bandos No me cobre, hombre, por tu lado Cuántos han robado Que se rinende el vender del trabajador Humilde del que siente y sufre Por no estar accesible, no invencible Poderío me hizo comprender Ya que es tuya también No sabía que mierda hacer De cualquier manera, yo no entiendo cómo De salir del encierro de este tomo Mayordomo El patrino manda al mundo con un dedo Y hace explotar todo tan solo con un centavo Soy esclavo y tú también de este maldito eje Que yo maneja todo dependiendo el que se deje Que se presten a alegar Dirían pa' defenderse Para solo apuntar y pescar un par de peces Yo no me jodo por llevados a los altos bandos No me cobre, hombre, por tu lado Cuántos han robado Yo no me jodo por llevados a los altos bandos No me cobre, hombre, por tu lado Cuántos han robado Yo no me jodo por llevados a los altos bandos No me cobre, hombre, por tu lado Cuántos han robado Yo no me jodo por llevados a los altos bandos No me cobre, hombre, por tu lado Cuántos han robado usted Versos perfectos Volumen 3 Volumen 3 Under Chile Rap Don Enem Vivaldi no paparotti Bomba Tranjos No me cobre, hombre, por tu lado Para actos han robado La llamativa no cambia mi ropa, ya es hora de parar con tantas copias No hablemos del cal y meta el concierto, que los millones están bajo su asiento A no confundir esfuerzo con plata, a no confundir el trabajo con rap La llamativa no va tras mi puerta, porque siempre está cerrada, nunca está abierta Esa es mi obra, corta y sin sombra, quien no comporta no va a tocar la torta La llamativa no es mi compañera, es solo parte de esta era, y era Lleva, sin ni un problema, no, la llamativa no es tema Lleva, sin ni un problema, no, la llamativa no es tema Rapper sin percha, sin cadena nigga, sin outpicio de Nike, de Reebok o Adidas La llamativa no me intimida, quieren comprarte y después pasar por encima Acá evasiva, vida sobre rima, vida de rapero no de premios con resina Cabrones me miran, a la combi envidian, quienes te saludan para no saber que dirán No me van a atrapar, no me verán, yo no voy a hacer un rap para verme más genial Yo tengo aporte, aporte de gran porte, no soy rapero solo pa' darle corte Y tú soporta a las generaciones distas, quieren rapear y se lo dan de artistas La llamativa te agarra a ti tu clan, agarra a las personas con la mente flan Lleva, sin ni un problema, no, la llamativa no es tema Lleva, sin ni un problema, no, la llamativa no es tema Un mínimo de tiempo tengo para no perder aliento Cambiar la rueda que gira por un momento, si no me encuentro intento y despierto Correr el riesgo antes que estar muerto, para qué cambiar no es la pregunta El querer cambiar no sale a gente más astuta, tampoco Ojo por ojo al coco y entenderás un poco Cambiar al mundo es de todos nosotros, pa' que acomodarse al modelo ¿Tú crees que es bueno? Perderás tocando suelo Pa' esto me desvelo, pa' hacerte mirar cielo Y mirar tranquilo y que no te caiga en hielo Apelo y interfiero, todos tienen su medio, su medio entero Pa' pelear y prender fuego, yo por eso no creo en valores poco confiables Gente que vende con carita amigable La culpa del comprante, no es punto aparte Quieres cambiar y pa' esto dar tu aporte No me voy a centrar a que todo cambie solo Yo tengo mi razón pa' pelearte coda a codo No más cosas extrañas que pasen por mi vista Sin poder dudar y ver lo más realista Ya está la mano pa' prender y apagar la tele Que no te neutralicen con grandes especiales Y quien viene no son bienes pa' lamele los pies Pa' arrodillarse bien, dependiendo del billete El agente ofrece frente dependiendo del traje Un buen pasaje y darle un masaje Ya vamos perdiendo las ganas de cambiar Ya estamos sentados a solo escuchar No hay que acostumbrarse a lo que nos ofrecen Hay que salir a luchar por lo que nos pertenece La mente es capaz de cambiar muchas cosas Les dicen a nuestros hijos en la vida Como para desde la casa decirles otra Usted no tiene por qué tener los mismos pensamientos La misma forma de ver la vida siempre Siempre Mi palabra va directo a tu conciencia No esperes que mi persona te entregue clemencia Si no, vas a respetarme si no Mi verso va a tener que mostrar todo su filo Mi palabra va directo a tu conciencia No esperes que mi persona te entregue clemencia Si no, vas a respetarme si no Mi verso va a tener que mostrar todo su filo Mis palabras cortan, desgabitan, desangran como si fuera el cuchillo Corre el chiquillo que si te pillo vaya a conocer hasta el minutillo Esto es sencillo, claro, me preparo con buen vocabulario Mi flow que cuadra, descuadra todo el puto vecindario Ya toda la escuadra que sepa capaz y se respeta La puleta las conecta de forma perfecta y eso te inyecta Siete de cada diez se quedan fuera, tú que esperas Entre gente rapera, hostilita y como te-te-te-tera Oh, mis palabras son dulces pero duras como la miel Porque todos saben que de trita siempre sube el nivel En la calle, el perro que no muerde mejor que no ladre Llegó el padre, hijo mío, hoy día corre sangre Entre el cuaderno escribo la corta y con mis planes me da la potencia Pa' darle el filo perfecto, el corte desperto no cambia el aspecto Ese más concreto, ese es el filo más distinguido De cual no ha vivido y quiere ser más exhibido Mi palabra con filo, corta más al masivo Que no sabe por dónde va el camino No entenderás cómo vivo y no hay un flow tan feo que salga en el destino Palabras con filo, me sale con estilo Lo más natural que dejo como un hilo Mi palabra va directo a tu conciencia No esperes que mi persona te entregue clemencia Si no, vas a respetarme si no Mi verso va a tener que mostrar todo su filo Mi palabra va directo a tu conciencia No esperes que mi persona te entregue clemencia Si no, vas a respetarme si no Mi verso va a tener que mostrar todo su filo Soy la rabia de cada traje en cada beat del Ramsey Soy la esperanza que no fallas en ese niño con cáncer Soy el freestyler haciendo tema Palabras con filo que te causarán gangrena Las siete esferas del chelón que buscaste El motivo por el cual en el rap fracasaste Somos el estilo que no tienes Somos el flow pesado que se mantiene Cuando quieres rapear y te sacan del medio pornovato Que yo que es una mierda que pisa mis zapatos Tengo las 20 actas desde el primer día Hip hop, hardcore mezclado con melancolía Solo me inspiro, doy todo por el ram Mi amigo, te digo tan solo quiero un respiro Para tomar conciencia tiro Palabras con filo Para cortar raíz a todo mi enemigo Porque tanta violencia en mi puto camino Si fuera por mi, mataría el destino Si fuera por mi, sería un maldito asesino Y le digo que yo no soy así Soy un MC, criado de barrio, un talento de aquí Dijo lo que pienso y no se lo lleva el viento Esto es lo que represento Y yo que estaba tranquilo Vinieron a darme guerra El under con el lápiz El loco de la moto Cierra y que espera Si la vida no me enseñó a ser perfecto Sino que, no andar con los rodeos sin ser más directo ¿Con qué a fin? ¿Por qué? Tanta porquería Comentarios como las intenciones, pan de cada día Mira, sabes lo que voy a hacer con tu maldad Voy a sacarle filo a mis palabras Voy a cortar nuestra mitad para atrás Meta más leña al juego Que me gusta cuando estos se lo toman como un juego Si se trata de ser real, yo no aparento Vives rodeado con fachos, yo vivo contento Hoy ha sido un día completamente distinto ¿Por qué? 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 Me dieron una gift card, gift card, gift card Me dieron una gift card, gift card, gift card Me dieron una gift card, gift card, gift card Me dieron una gift card, gift card, gift card Voy a reventarla, toda en el totus 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 Me dieron una gift card, gift card, gift card Me dieron una gift card, gift card, gift card Me dieron una gift card, gift card, gift card Me dieron una gift card, gift card, gift card Yadino Hoy es el día pa' arrancar corazón, pa' tener al cabrón, comiendo en el rincón No es pasta, esta sí que de basta, rapear de mío y eliminar la planta Bestes no dejen, no pretenden, no establecen, y del hip hop quiere es ser los herejes Qué fácil me parece, dar cara y mil veces, captase de mierdas que no les pertenece Quien piense con creces, no me saquen de quicio, yo no voy a mezclar el hip hop con el vicio Aviso y mami baldi, no entenderás compadre, que el que mucho ladre termina en un baile Tu falsedad y tu historia no existen, tienen la verso y nunca exististe No, no, su casa era rapero 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 No entenderé, han pasado con menú, entendiendo que es cool y el rap no hay nada en común La casa o de Barça, la copia, la lacra, el sistema y la mansa, perra que se agranda Pasa y miran, entendiendo que no, no pudo hacerlo mejor y ahora se arrepintió Ya no hay relojos, Pavarotti, quedate en la psicosis Nunca serás rapero y mueres en la crisis Tú y tú te dices que viéndose rival, tirando rimas sin señal, débiles como cristal Dejal, no me bajará de donde yo ya estoy Llevo años escuchando a Fasos Rock Boys hoy Tu falsedad y tu historia no existen Tienes la verso y nunca exististe Ah, nunca serás rapero Don L.F. Sin por el beat Va, 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 va No, no, nunca serás rapero 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Soy yo, y yo, con mis guachos en la cupa En la toma, toma, descarga esta bomba Contra el sistema reacciona, acciona el gatillo Contra quien traiciona, su pueblo ilusiona No, esto no es broma, razona Recuerda que eres libre, rebelde Pero ante todo persona, fuera y dentro de tu zona Carnaval en libertad a los presos Mapuches, chipchas, muiscas, guayú Resiste, ella resiste, él resiste Es tu milicia urbana, mi cruz Desde San Andrés al Mitú Seguimos con total actitud Para seguir combatiendo, para buscar la luz Atroz fue el rayo de la muerte, ayer cargué mi cruz Pero hoy me he levantado fuerte, positivo Porque vivo y mientras tanto le sonrió a este mundo frío Aunque se da sed Que la vida es una sola y no pienso ser Aquel que perdió el tiempo en ella y nunca pudo ver Que el mundo es bello para mantenerse afuera indiferente En un mundo blanco y negro Y aunque se da sed Que la vida es una sola y no pienso ser Aquel que perdió el tiempo en ella y nunca pudo ver Que el mundo es bello para mantenerse afuera indiferente En un mundo blanco y negro Yo sé observar el color más hermoso de la vida Aquellos cerrar los ojos para no estar en la cima En la gina que se anda Pateando piedras y en las calles que se lanzan Sobre las cuerdas Que embrantar el sistema y la quema de Estado Pa' sacar el blanco y negro que nos tiene nublado Así mismo motivo Chile ni colombiano Escapar de la TV que nos tiene drogado Soy un esclavo en el papel y yo bien trabajado Pa' entender el mundo desde todo lo observado Tanto robado aprovechado en el ojo del cerdo Para el hambriento que se come a su ciervo Cuanto mostrado y yo quiero Que la gente me queda ahí después que no se ponga un cero Sacar la venda es la primera parte La segunda es observar para educarse Aunque se da sed Que la vida es una sola y no pienso ser Aquel que perdió el tiempo en ella y nunca pudo ver Que el mundo es bello para mantenerse afuera indiferente En un mundo blanco y negro y aunque se da sed Que la vida es una sola y no pienso ser Aquel que perdió el tiempo en ella y nunca pudo ver Que el mundo es bello para mantenerse afuera indiferente En un mundo blanco y negro bien Conexión papi Chile Colombia Viva el dinos paparotis Date combate mierda Tú no me quieres ver bien Vivaldi Los paparotis Pagó Bocas boqueras Hablando de cualquiera Hay que nadie lo frena Aunque le saquen las penas Que bien o mal Que opine lo que quiera Sin parar su loquera O la envidia que los quema Las criticas me llegan ¿De quién merece hacerlo? No de las porquerías que critican sin saberlo Tú no haces nada solo No me quieres ver bien Tú sabes muy bien Él porque ya lo conoce Eres el super pose El perro de los kiles El pedigree de miles El puto y askis river Vivaldi no paparotis A ti te revive Para que sepas bien Lo que un esfuerzo exhibe Ni blanco ni puntería Un solo lanza Pero nunca podrás igualar la balanza El tiempo salsa Pa' alimentar mi raza Y seguir mostrando ¿Quién es el que avanza? Uno a uno no me quieren ver bien Pero ya me cansé Y no te voy a dar pie Uno a uno no me quieren ver bien Así que dale y dale Yo no sé lo que dicen Uno a uno no me quieren ver bien No compraré pescas Y no me complace Uno a uno no me quieren ver bien Así que sale, sale Yo no soy de esa clase Uno a uno Ven lo que consigo Y uno a uno viven Pa' saber cómo lo escribo Yo te desquivo todo Lo que no quiero ser Todo lo que un rapero No lo deja crecer ¿Y tú qué vas a saber? Si dale espalda cuando canto Si estás hablando Y no entiendes lo que es esto ¿Cómo saberlo? Si nada has mostrado Todo o regalado Y nada lo has aprendido ¿De qué sirve en el rap? Tu maldita existencia Se habla de todo Como una puta eminencia No tienes herramientas Solo un montón de babas Para tirar saliva Y a ver quién se las clava Tu opinión maleducada Y tu gran verso Pa' hablar de todo Como si fueras experto Eres la mierda Y respeto solo para algunos Que saben que esto es más difícil Que opinar de todos Uno a uno No me quieren ver bien Pero ya me cansé Y no te voy a dar pie Uno a uno No me quieren ver bien Así que dale, dale Yo no sé lo que dicen Uno a uno No me quieren ver bien No compraré pescas Y no me complace Uno a uno No me quieren ver bien Así que sale, sale Yo no soy de esa clase No me quieren ver bien Y dentro de la pobla ¿Cuánto van a perdurar? Vete, sufrir, sentir Morir en nuestros final Date cuenta que no puedes competir Elementos flow Llega, miras, mata El dolor Es un rol mejor Que ando cerrar Pero de vol Don LL en Vivaldi No paparo Es el rap Es el animal Que tú conoces Es Don LL en palucer Que no quiere tu ser Me mancan con cruces Los malditos poser Cantando rimas Que las canté En años luces Ven al titán Y se le arruina el plan Clique y tronclan El universo de su banda Que jomel y bitch Aunque no lograrán Que no valoran Y pa' fuera miran A sobrepasar El hambre de rapeo Pokémon de ancho Un payaso de imoteo Así de feo Quieren vernos las caras Vendiendo peras por manzana El día de mañana Vivaldi no eres tú Tú, tú, tú Un paparote Eres tonto, tonto Vivaldi no eres tú Tú, tú, tú Un paparote Eres tonto, tonto Vivaldi no eres tú Tú, tú, tú Un paparote Eres tonto, tonto Vivaldi no eres tú Tú, tú, tú Un paparote Eres tonto, tonto Un par de mensajes Pa' lo que encaje Quiso resistir Un mundo sin coraje Este disco es para el avispaje Que se esconde Tras su ropa y su traje No me hables de tregua Si pela mi legua Con tu perro y perra Con un caballo y yegua Yo llevo años Haciendo lo que se entrena En la calle En el estudio Luego se entrega Verme acá Ya es la hora de la escena No tengo por qué Se quita tu problema Para empezar Vivaldi no paparote Pa' que tiendan Porque volví a escribir Vivaldi no eres tú Tú, tú, tú Un paparote Eres tonto, tonto Vivaldi no eres tú Tú, 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 tú Un paparote Eres tonto, tonto Vivaldi no eres tú Tú, tú, tú Un paparote Eres tonto, tonto Vivaldi no eres tú Tú, tú, tú Un paparote Eres tonto, tonto Vivaldi no eres tú Tú, tú, tú Un paparote Eres tonto, tonto Vivaldi no eres tú Tú, tú, tú Un paparote Eres tonto, tonto Tonto, tonto, mi baldino eres tú, 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 un paparote, eres tonto, tonto. Tinto, tonto, mi pasión es tú, 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 tú. Tal vez yo de él, miamedia. Fíjense Regel, y no estabas tú La otra noche de brillar, hubo un lucero azul Y no estabas tú La otra noche de brillar, hubo un lucero azul Y no estabas tú Daba besos a su amor 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 Mami, yo contigo solamente no quiero placer Quiero entender y ver Que en la vida juntos nosotros podamos vencer Y salir de esto bien Mami, yo contigo solamente no quiero placer Quiero entender y ver Que en la vida juntos nosotros podamos vencer Y salir de esto bien Quiero salir de acá Regalarte la luna Y que no hay escuma No tener fortuna A mí no me interesa Tener de eso Tener proceso Eso sí lo detecto Yo quiero ser distinto a todo Tener lindos apodos Tenerte para nunca estar solo Y no me hables de tantas cosas pasadas Que el pasado a veces nubla la mirada Intentaré cambiar alguna cosa Seré gestor de los buenos momentos De esta relación hermosa Tal vez prometo mucho Y hago poco Y tal vez con poco Hagámoslo sabroso Perdón si me equivoco Si me arrepiento tarde Y si no es tarde La tarde está que arde Vamos justo a quitar el hambre Y si no hay hambre Vamos pa' los cardes Mami, yo contigo solamente no quiero placer Quiero entender y ver Que en la vida juntos nosotros podamos vencer Y salir de esto bien Mami, yo contigo solamente no quiero placer Quiero entender y ver Que en la vida juntos nosotros podamos vencer Y salir de esto bien Y salir de esto bien Ay, my love Dame la oportunidad de todo Oh, dámelo solo que yo lo añoro No, ya no controlo las palpitaciones Quiero estar noche y día Y cambio de estaciones No, ya hay que darle camino a la vía Ya sabías que los días se agrandan con tu compañía Quiero cantarte unos versos en la playa Quiero verte reír con mi fomestalla Ya no ando en la patraña, ya no tengo falla Solo quiero pintarte en mi muralla Así poder verte cuando no estés presente Así poder tocarte cuando estés ausente También quiero ser tu amigo y tu confidente Tu diario de vida, el más urgente Quisiera hacer tantas cosas que no se pueden Pero solo quiero ser el hombre que tú quieres Mami yo contigo solamente no quiero placer Quiero entenderte y ver Que en la vida juntos nosotros podamos vencer Y salir de esto bien Mami yo contigo solamente no quiero placer Quiero entenderte y ver Que en la vida juntos nosotros podamos vencer Y salir de esto bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cómo será si el día de mañana se me llama despertar? ¿Y sabes tú qué pasará si no pienso en lo mío y me tengo a descuidar? Si fumo ganja y pongo la balanza, yo te digo que este ritmo te alcanza. El mundo va dando vueltas y la cosa cambia, por eso estoy alerta, mi bro. ¡Gracias! Quiero un homenaje a mi piño, mi esampida de la música auditiva como metanfetamina. Somos la vitamina que contamina tu autoestima, vamos sumando rimas que me arriman hacia arriba. Vuelve al fundre los de arriba con su estilo homicida, contaminando el sitio donde marcan con tiza. A los venenosos crecen que esto es convisa, no absorben la cultura, yo lo quemo son ceniza. Dale, prende, pole, play, vamos, solo date prisa. Música del corte, el audífono te avisa, 2015 en nuestros años me cago de la risa. Mi música auditiva como metanfetamina. Deja que la vitamina entre en tu vida, traemos para ti la mejor medicina. Sin costos ni nada, cambio no es mentira. Deja, deja, haz la parte de tu vida. Deja que la vitamina entre en tu vida, traemos para ti la mejor medicina. Sin costos ni nada, cambio no es mentira. Deja, deja, haz la parte de tu vida. Dejo la fórmula que hace que lo auditivo saca al más activo. Del camino voy con filo, la vitamina explica el talento de un vivo. La explosión mental de un MC intranquilo, un kilo que escribo. Un kilo de verdad es lo que te hace escuchar y mostrarlo a los demás. ¿Con cuál pata me pega si nunca mostro nada? Dejando estaca o el rap de la puta ciudad. Vitamina, quijo a la vena, la mejor droga. Auditivo sonido que relaja más que yoga. Glicate un camino que entrega la nota. Soporta que la semilla vuelve y brota. Deja que la vitamina entre en tu vida, traemos para ti la mejor medicina. Sin costos ni nada, cambio no es mentira. Deja, deja, haz la parte de tu vida. Deja que la vitamina entre en tu vida. Traemos para ti la mejor medicina. Sin costos ni nada, cambio no es mentira. Deja, deja, haz la parte de tu vida. Algunos me preguntan cuándo voy a aparecer Ey, yo nunca me he ido, sigo siendo aquel que deja florecer la rima en lo que te viola Y dirigido a hacerlo todo por placer, cambio lo complejo a lo simple Eso que calza perfecto en el sample, dime cuánto pesa para ti el hip hop La consigna es siempre tirar pa' delante Esto a mí me transforma, me da la energía, nada me estorba Es la vitamina de calles que encienden la fuerza auditiva de los combatientes Deja que la vitamina entre en tu vida, traemos pa' ti la mejor medicina Sin costo ni nada, cambio no es mentira, deja, deja, haz la parte de tu vida Deja que la vitamina entre en tu vida, traemos pa' ti la mejor medicina Sin costo ni nada, cambio no es mentira, deja, deja, haz la parte de tu vida ¡Suscríbete al canal! Hablan en el telón, que quiero rapearla y callar la boca de quienes hablan Y te dirán que el dolor, dueño de la palabra, mi música no pueden atraparla Empieza el show ya, y llega lo más carnal, levanta las manos si realmente te gusta el rap Cualidad que naciste cuando murallas, líricas avanzadas, que no han sido derribadas Una mezcla de varios químicos, que logró lo mejor de lo peor Una mezcla de micrófono que causó lo peor, nunca se bajó el telón Somos el maldito show de Meli Villablo En cada sector demostramos, avanzamos, no lo quedamos, lo infiltramos en tu bando Porque acá, llega el que-que-que-que-que Se abre el telón y empieza el show, aquí es la pieza del terror Subiendo al volumen mi pana pana Me dicen que suena bien raro, pero dale nomás, que la cosa está buena y creo que no va a parar Alcohólica métrica y casi bien loca mi guacho, pa' que la gente escuche lo que está pasando Déjame a mí, 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 yo me engancho, que no vuelvo a dejar de hacer esto mi guacho Déjame en mi mundo y que nadie me baje Déjame en el log que me hacen capar de acá Déjame mezclarme en drag Déjame en mi mundo y que nadie me baje Déjame en el log que me hacen capar de acá Déjame mezclarme en drag Hablan en el telón, que quiero rabiarla y callar la boca del que me habla Y te dirán que el sol, los dueños de la palabra, mi música no pueden atraparla Hablan en el telón, que quiero rabiarla y callar la boca del que me habla Y te dirán que el sol, los dueños de la palabra, mi música no pueden atraparla Sonan mil voces, por lo infinito que es el rap Por el instinto del perraje, en su estado natural Y hay más, que se consiste en escenas, de la street sube el telón, que comienza en otra escena Y que esperan, que los problemas los consuman, cuando el rap abre ventanas Es lógico que subas y buscas, algún motivo y no pararte Trabajo pa' en tu mesa, el paz multiplica Y que será, lo que tu interior da más, lo que afirma tu pesar Y te dice esto no acaba, hay murallas que te esperan allá afuera Pero no son un rival, pues se caen con palabras Se arden y aslan de la escuela, de la manera entera Si bien me escena como si fuera un problema, vela Y se consumen en mi superesencia Y en esa maleza que no me interesa Si no me van de acuerdo, me vengo y me acerco Su fundimiento en mi show, no va por dentro Se abre el telón, don, 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 don borrachos Son los que me dejan tranquilo el show A ver quién es la zona, no somos de la broma Somos la coma, el punto y el toma Yo sé que usted no asuma, cuál es su forma Tenemos show pa' pisarlo como alfora Hablan el telón, que quiero rapearla Y calla la boca del que me habla Y se dirán que el sol, los dueños de la palapia Mi música no pueden atraparla Hablan el telón, que quiero rapearla Y calla la boca del que me habla Y se dirán que el sol, los dueños de la palapia Mi música no pueden atraparla Gracias por ver el vídeo